chicos tengo una sorpresa para vosotros cuando cuente 3 os destapáis los ojos y miráis para atrás vale? venga preparados 1,2 y 3 chicos como sabiamos que entro de muy muy poquito y vamos a llegar a esta meta de los 100.000 suscriptores pues os teníamos preparada una canción ¿sí? esperemos que os guste 1,2,3 te quiero suscriptor te quiero un montón eres el mejor amigo que podría tener yo si queréis suscribiros a mi canal si queréis suscribiros para vosotros suscribiros al canal muchas gracias